La flecha más travesó y memorado de ti mi corazón se quedó. Cuánto tan alto nos hicimos, mes me iba memorando. Nunca lo que marches diciendo que en el tuyo eres y cantando. Es fina, maldito, amor, man que estudió medicina y no canto en el color ni con la fe de Selena. Cuánto tan alto nos hicimos, lacson ojos, alegría y ver todos los rincones yo a tu tener seguiría. Un castigo ha de comprar en los canales de la mancha y peganarse tú y yo. Mergaremos una mancha y allí sonidos los dos. Se daremos mil besitos y otros tantos besitos y sabrás lo que es vivir. Y si te dices que no, por lo mal por Dios me tiro, por lo mal por Dios me tiro, las estrellas y el abrigo. Por lo mal por Dios me tiro, las estrellas y el abrigo.